Hola, mi nombre es Eduardo Esquivel, tengo 27 años, soy modelo desde hace 13 años y soy uno de los fundadores de la agencia Bold Models Management. Cinco veces por semana. El Costa Rica Fashion Week y un comercial que no recuerdo el nombre. Un comercial en el que como rockstar me hicieron tirarme una multitud. Lo más bonito es la cultura y ver algo totalmente diferente a la cultura tica. Lo que comí. Algo que comí en Filipinas, que es un plato típico, un cerebro de pollo. En mí, corto. Pasatiempo culto. Escribir. Diseñador favorito de Costa Rica, Berrocal. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina